La verdad que para nosotros, en el lugar que ocupamos, en la Agencia Territorial La Plata, el Ministerio de Trabajo de la Nación, en forma coordinada con la Oficina de Empleo, en este caso a cargo de Javier Ibarra, del municipio de El Iso, hicimos una propuesta de formación profesional que impacta directamente para todos los habitantes del municipio, que son propuestas que van a ser cursos de formación profesional destinadas a capacitar sobre nuevas tecnologías, incluyendo la formación y la instalación de paneles solares en forma conjunta con el Centro de Formación Profesional 404. Estamos hablando de un financiamiento que a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Berizo, un financiamiento de capacitaciones que se van a realizar en el Centro de Formación Laboral 404. Estamos hablando de un monto de 14 millones de pesos para equipar el centro. Por estos talleres se van a comprar equipos de paneles solares, baterías, soldadoras, torno. Son seis capacitaciones que se van a hacer durante el año 2023, son 17 cursos en total. Va destinado a la población de fomentar empleo. Cada uno que haga el curso va a cobrar el monto de 25 mil pesos, por lo que dure la capacitación. Así que en total estamos hablando de casi 90 millones de pesos que el Ministerio de Trabajo de la Nación bajó al territorio de Berizo para la formación esta profesional con el fin de insertarlos laboralmente a futuro en las empresas que tenemos. La verdad que estamos muy contentos, soy reiterativo en esto, pero lo vemos de esta forma, la forma articulada y dinámica se fue dando porque no es una propuesta fácil de desarrollar. Y la verdad que con la buena intención política de tanto el municipio como la Oficina de Empleo y el Ministerio de Trabajo, lo pudimos llevar a cabo. ¡Gracias!